Este futbolista, ¿va a estar o no va a estar en esta convocatoria? Me dijeron, no. Claro, vos lo tachaste ahí. No. Dijiste no. Pero me dijeron no. 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 Pero. Pero. Pero, atención, con este pero. Esa palabrita es clave la que vas a decir ahora. Atención. Salvo. Solamente que pase algo extraordinario. Sí. Algo que no está en los planes. Algo como, por ejemplo, lo que pasó. Dale. El presidente de Agüero. Claro. Algo inesperado. Una catástrofe. Una catástrofe. La catástrofe. Mirá cómo están las chicas. Mirá Kaui. Mirá Maru. Mirá cómo está Laura. Lo queremos saber. Salvo una catástrofe. Salvo una catástrofe. Eh, te estás demorando más que yo, Ramá. No, tranquilo. Te estás procesando información que son dos cosas diferentes. Yo hablé, acabo de hablar hace un ratito y me dijeron que el entrenador puede llamar a otro futbolista. ¿A quién? Pero, Dios. Puede llamar a otro futbolista. Cuando yo hablé ese día. Menos mal que no es un boxeador, ¿no? No. Por favor. Por favor. Por favor. Tenista. Acá hay que ver a esta altura del partido. Todo vale, ¿eh? Con que clasifiquemos. Llámen a lo que sea. Llámen a los soldados que hacen palos. Lo que venga. 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 Tiene que ser alguien fuerte, Ramá. Tiene que ser goleador. ¿Tal vez? Tiene que tener aguante. No es Fido. Eso es un jugador de nuestro equipo. Bueno, decílo, Ramá. Decílo, dale. Yo cuando le deporte. Te dejo solo, Néstor. Antes de la convocatoria. No, no, yo me lavo la mano. Dale. Bueno. Decílo. Vamos, vamos, vamos. Cuando se estaba dando esa convocatoria, yo pregunté. Yo me vengo acá, che. Tengo miedo a las esquilas. Va a estar. Tengo miedo a las esquilas. Va a estar Gonzalo Higuaín en esta convocatoria. Me dijeron. ¡No! A menos. ¡Ay, ay, 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 ay! A menos. A menos. Que pase algo extraordinario. ¿Y qué pasó? Algo extraordinario. Ojo al piojo. Lo único que les digo. Esto no es información concreta. Pero, atención, porque puede venir este hombre que viene de marcar ni más ni menos para la Juventus. Ni el Pipita lo puede creer. Mirá cómo se agarra la cabeza. Ni el Pipita lo puede creer. Ramita, maestro. Otra vez. Se te escapó la tortuga. No. ¿Por qué? Se me viene escapando hace muchos años, pero... Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? Bueno, entonces... ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? 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 Están en otro mundo. Están en otro mundo. Mándale un bebé a Pilar. Mándale un bebé a Pilar. Jajaja.